que tiene una toallita en sus manos bueno, ahora ya la dejó no es porque está con algún problema así de transpiración sino que se la coloca en la cabeza porque cada vez que sale a dar indicaciones llueve desde la platea, se entiende, ¿no? un asco, pero bueno Cervera saca la pelota barreña qué cosa, no aprendemos más, ¿eh? atención por adentro Pérez Solito, Cayetá, Cayetá ¡Gol! Del Magro, golazo, sí, de Cayetá a los 44 minutos descuenta Cayetá al Magro 1, Chicago 2 desde una posición cerradísima no había posición adelantada por eso corre el juez de línea habilitando cuando se había posicionado Pérez cuando había frenado su carrera el acompañante de Cayetá en ataque esperando la habilitación hacia atrás y sin embargo no duda sabe que le... quiere pegar al arco que tiene que pegarle al arco pese a esa posición un poco un tanto incómoda y lo liquida, ¿eh? al de Olivera que se queda sin defensa quizá pensando que la habilitación venía hacia atrás para la entrada de Pérez cuarto gol de Cayetá con la camiseta del Magro estamos llegando a los 45 minutos se puso muy lindo el partido te digo el chifo estamos 2 a 1 el partido está abierto controlaba la pelota otra vez el jugador le hemos enganchado